Muchísimos flujos en toda su vida diaria. Cada vez que ustedes se conectan a internet, están utilizando flujos. Cada vez que utilizan cualquier tipo de servicio de la web, están utilizando flujos. Entonces, este es un concepto, básicamente, los flujos, nosotros los vamos a conocer en inglés como streams. Que también ustedes habrán escuchado mucho del streaming. Es un concepto que se usa para el manejo de flujos de datos. Y los flujos de datos, pues, todos tienen un origen y un destino. Es decir, tienen por lo menos dos partes. Dado que los flujos son el apoyo principal para la comunicación de lo que sea, tienen las dos partes. Entonces, nosotros vamos a ver aquí flujos en Java, por supuesto. Y vamos a ver desde qué momento nosotros estamos haciendo uso del flujo. Y también qué es lo que tenemos que construir. Aquí en flujos vamos a empezar a ver primero todos los tipos de flujos que hay. Y luego vamos a ver los filtros. Y luego vamos a hacer programas utilizando el paradigma de orientación a objetos para el manejo de objetos y flujos. Bueno, aquí la idea es explicarles, ¿verdad? Primero que nada, ¿por qué nosotros necesitamos los flujos? Bien. Vamos a pensar ahora en un programa. ¿Sí ven lo que estoy escribiendo? ¿Sí? El dibujo. OK. Es que voy a hacer aquí un dibujo, como pueda. Bien. Este programa de Java, cualquiera, normalmente ustedes necesitan que tenga canales de comunicación. Por ejemplo, vamos a ver que ustedes la mayor parte de las veces mandan mensajes ¿a dónde? A la consola. La consola que después es como la pantalla, ¿no? Estos mensajes ustedes los han mandado a través de un out, ¿sí? También puede ser que ustedes necesiten generar algún programa que escriba datos en un archivo. Los archivos pueden ser de muchos tipos. Aquí vamos a suponer que es cualquier archivo de texto. Y, pues, ustedes necesitan también un flujo de datos de salida hacia un archivo. Eso es un flujo, ¿sí? O qué tal que necesitan controlar algún dispositivo, algún carrito, algún periférico, cualquier cosa, inclusive utilizando redes inalámbricas, pues, también tendrán, voy a poner aquí cualquier dispositivo, que son todos los periféricos, pues, ustedes tendrían que establecer un canal de datos de salida. Por ejemplo, la impresora, ¿no? Podrían ustedes hacer un programa que mande documentos a una impresora. Todo esto que estoy poniendo aquí son flujos de salida, flujos, ¿ok? Por la contraparte, nosotros vamos a ver que también necesitamos canales de entrada o flujos de entrada. Por ejemplo, algo que nosotros no hemos usado mucho, que yo se los dejo un poquito más hacia el final, esto que está aquí, pues, hagan de cuenta que es el teclado, ¿no? Entonces, para leer datos desde el teclado, también necesito un flujo de datos de entrada, ¿sí? Si yo, para escribir en la consola, utilizo system out, ¿qué utilizaré para leer del teclado? Pues, su contraparte, system in, así se llama, ¿ok? ¿Ustedes han usado flujos desde que empezaron a programar? Digo, yo estoy segura de que por lo pronto ya pasaron por programación estructurada. Y si ya pasaron por ahí, ustedes sí habrán visto en C una librería que se llama IOH. No sé si no la usaron o no la recuerden, pero esto es input y output. Bueno, Java también tiene una librería que se llama Java IOH. Esta es de input, output. También podríamos necesitar leer datos de uno o de varios archivos. Por tal razón, aquí voy a poner que fuera, pues, cualquier tipo de archivo, yo necesito un flujo, un flujo de entrada que provenga desde el archivo. Y vean, esto es un fundamento de muchos, muchos tipos de aplicaciones que ustedes van a hacer conforme avancen. Por ejemplo, cuando van a tener comunicación con una base de datos relacional, ¿sí? Pues, igual tiene que tener un flujo de datos entre la base de datos y el programa, que normalmente se maneja una conexión y a través de la conexión ustedes tienen entrada y salida, ¿sí? Estos son las razones por las cuales nosotros necesitamos ver el tema de flujos. Muy bien. Ahora, imagínense para otro caso, voy a ponerlo acá, que ustedes además tienen un programa de Java en una máquina, pues, esa máquina estará en su casa, ¿no? Vamos a decir que la máquina está en México y que tiene una IP, cualquiera que tenga, ¿eh? Porque puede ser inclusive una IP asignada con DHCP, pero en el momento que ustedes ya se conectan, ya tienen una IP, ¿no? Y que quieren comunicar este programa con otra máquina que está en Rusia, que también, pues, tendrá una IP, sea fija o no. Ni siquiera nos vamos a preocupar en qué está hecho el otro programa. Vamos a poner que esta es una aplicación con la cual ustedes se quieren comunicar. Entonces, esta está en una máquina distinta de esta que tenemos acá. Entonces, si ustedes necesitan comunicar alguna información entre ambos programas o mandar a ejecutar algo, pues, establecerían también un flujo. Tienen que poner un flujo de datos de salida y también requerirían que la contraparte permita que ustedes tengan un flujo de datos de entrada. Así es que van a comunicar tanto de salida como de regreso. Entonces, nosotros estamos haciendo mucho el uso de flujos o streaming en esta parte. Ustedes deben de imaginarse a los flujos. Vamos a ponerlo aquí como un flujo es como una manguera. Digo, a lo mejor, este, no hayan regado mucho las plantas últimamente, pero el flujo es una, como una manguera en donde lo que van a ver que viaja son bytes. Hay diferentes tipos de flujos, ¿no? Pero nosotros vamos a ver aquí que el flujo es como un canal que por dentro llevaría agua, ¿no? Entonces, tiene siempre una entrada y tiene una salida. Por eso tiene el origen y el destino, ¿no? Vamos a pensarlo así. Y también vamos a ver nosotros otro concepto muy, muy importante que es el filtro. El filtro, bueno, lo voy a agregar acá. Ahora, el filtro es algo que nos ayuda a ser más eficiente la transmisión de la información. Hoy vamos a ver flujos y después vamos a empezar a ver filtros. Hagan de cuenta que ustedes hacen, primero, describen un flujo, un stream, y luego le ponen un filtro. El filtro no es así como coladera, ¿verdad? Lo que hace es hacer más eficiente la comunicación del flujo porque nosotros vamos a ver que tenemos filtros para datos y filtros para objetos, ¿sí? También los filtros se aplican por el canal desde donde sale hasta donde llega. O sea, si nosotros vamos a hacer un filtro de datos en la contraparte a donde va a llegar nuestra información, debemos, debe de usarse también un filtro de datos. Y viceversa, si se usa uno de objetos, entonces en la contraparte va a tratarlo como un objeto. De tal manera que nosotros podemos enviar datos o podemos enviar objetos, datos u objetos. Entonces, vamos a ver estos conceptos ahora que nosotros tenemos para establecer comunicaciones. Posteriormente, más adelante, no en este curso, eso sí, en Java hay una librería que yo les recomiendo mucho que, pues, por lo menos la estudien, ¿no? Vean qué hace. Es Java.net. Java.net tiene todo lo que ustedes necesitan para hacer aplicaciones como esta, en donde comunican una máquina A con una máquina B que tiene una IP, tiene un puerto, etcétera. Entonces, este Java.net está orientado a hacer programación de redes. Así se llama. Es como si ustedes estuvieran haciendo protocolos. Y una vez que ya conocen flujos y ya conocen filtros, lo único que les hace falta es aprender a programar sockets, ¿sí? Pero, bueno, eso sí, nosotros no lo vamos a ver aquí. Nosotros vamos a ver flujos y filtros, ¿ok? Pero sí son fundamentos para todo lo que sea comunicación, ¿ok? Otra cosa muy importante que les debo comentar aquí es, permítanme un segundo. ¿Verdad? Otra cosa muy importante, siempre que hagamos un programa en Java, por supuesto, un programa en Java que requiera una comunicación, aunque sea solamente la de salida o requiera una comunicación de entrada, la que sea, por ejemplo, con un archivo, ese es el caso que vamos a ver ahora, cuando ustedes requieren hacer este tipo de codificación en su programa, es muy importante, el programa les va a exigir, sobre todo el entorno de desarrollo, les va a exigir que hagan un manejo de excepciones. Aquí ya tienen que empezar a hacer el manejo de excepciones. ¿Por qué? Cuando sus programas se comunican, sea con un archivo, con otra computadora, con una base de datos, con algún dispositivo, pues, algo puede salir mal y ustedes podrían tener una comunicación rota, interrumpida, no permitida, o sea, ustedes no tengan los permisos para hacer uso de tal recurso, entonces tendrían errores. De tal forma que nosotros vamos a ver que cualquier programa de Java, recuerden, tiene, vamos a poner aquí un método main como ejemplo, ¿no? Cualquier programa en su método main, dentro de su método main, ustedes pueden manejar para el manejo de excepciones unas instrucciones que son try, aquí iría el código, o sea, try significa voy a intentar hacer tal cosa, y un catch, ¿ok? Y en el catch ustedes tienen que cachar un error. Los errores que van ustedes a detectar dependen mucho de las librerías que vayan ustedes a usar. Por supuesto, como nosotros vamos a trabajar con IO, Java IO, hay toda una conjunto de clases de excepciones para hacer el trabajo con IO. Entonces, a partir de aquí nosotros, en cuanto empecemos a hacer uso de flujos, vamos a tener que hacer el manejo de excepciones porque nos lo va a pedir, o sea, vamos a estar en error si nosotros ni siquiera, si no lo proporcionamos, pues no podemos ni ejecutar el programa, ¿ok? Entonces, bueno, esto es a manera de una introducción al tema, ¿no? A mí siempre me ha parecido muy, muy interesante, pero también un poquito, luego se les complica a ustedes, no un poco, pero poquito, no mucho. Bien, voy a continuar, entonces sí, aquí vamos a ver lo que sigue, ¿no? Primero, los flujos que nosotros vamos a ver, vean, aquí tenemos una fuente, este es un flujo que sería para hacer la lectura de datos. Aquí tenemos del lado derecho nuestro programa y la fuente, lo importante es que puede ser un archivo, puede ser el teclado, puede ser algún dispositivo periférico, puede ser también una base de datos, puede ser muchas cosas, pueden ser la fuente. Entonces, el flujo, sí, debe existir en el manejo de flujos en Lleva, debe existir específicamente el que van a usar, o sea, si van a hacer lectura, entonces tienen que usar un flujo de lectura, si van a hacer escritura, tienen que usar un flujo de escritura. La contraparte, o sea, tenemos una gama amplísima de clases que son flujos para la escritura, y así una gama amplia de clases para la lectura. No es en flujos, en Lleva ustedes no van a tener el canal de ida y vuelta, ¿ok? Al nivel que nosotros estamos usando los flujos, ustedes lo tienen que hacer tan especializado como de hacia dónde va, si van a hacer lectura o si van a hacer escritura, ¿ok? Vamos a ver un primer ejemplo con el manejo de archivos, ¿ok? Para el manejo de archivos, entonces, si vamos a, ya vamos a importar Java y yo. Cuando estábamos usando el system, yo no sé si alguien me estará pidiendo entrar. Ah, no sé que sí. Ahí va. Cuando ustedes estaban, siguen viendo mis diapositivas, ¿verdad o no? Sí, por favor. Bueno, bueno. Ok, gracias. Cuando hacemos uso del system out, pues nosotros no teníamos que incluir nada en particular, porque es algo muy común que se use, ¿no? Pero desde el momento que sí vamos a hacer uso de archivos, entonces, sí, vamos a necesitar el importar, ¿no? Y no solamente por eso, sino por lo que ya les comenté, necesitamos hacer el manejo de excepciones. Entonces, para la lectura y escritura de archivos, existe este, en particular, este es uno de muchísimos, ya verán cuantísimos hay. Digo, los vamos a mirar, no los vamos a programar todos, porque se nos va el tiempo, ¿no? Pero sí es necesario que manejen lo básico. Aquí tenemos este file reader y file writer, que son, vean, uno es para leer y el otro es para escribir. ¿En qué? Pues en archivos. Estos son strings, son flujos especializados para archivos, ¿sí? Entonces, nosotros a través del file reader y el file writer, vamos a hacer uso de los métodos read y write. Con estos métodos yo puedo hacer tanto la lectura como la escritura, ¿sí? Y, bueno, vamos a ver el manejo del archivo. Aquí está. Primero se los explico. Ahorita me paso ya a Eclipse. Este es un primer ejemplo muy, muy sencillo, ¿ok? Aquí en esta parte nosotros vamos a ver que tenemos el manejo de un, este objeto que ven aquí que se llama input file, es un tipo file, ¿sí? En la librería de Java.io viene esta clase que se llama file, está predefinida, ya esta clase, precisamente cuando ustedes necesitan trabajar con algún tipo de archivo. Input file es el nombre del objeto, ¿ok? Y yo voy a usar este archivo, lo voy a crear. Fíjense, aquí es new file, canciones.txt. Que es muy importante que ustedes sepan que cuando este archivo no existe, ajá, cuando no existe, lo crea. El new file lo que hace es crearlo. Pero si ya existe, entonces su contenido queda referenciado por este objeto. En ambos casos sigue siendo referenciado por ese objeto, pero puede ser que ya exista o puede ser que no existe. La construcción de este archivo depende de si ya estaba o no estaba, ¿no? Entonces, en este ejemplo, nosotros vamos a tener primero, voy a poner, yo voy a hacer el ejemplo, ustedes lo van a repetir después, pero yo voy a hacer un archivo de canciones y lo que voy a hacer es copiarlo. Este archivo de canciones lo voy a copiar. ¿A dónde? Pues a este archivo de salida. Vean, básicamente estoy haciendo una copia de archivos, este salida.txt no va a existir, solamente va a existir canciones.txt y el programa como resultado debería de generarme el archivo copiado, ¿no? Que vamos a decir que se llame salida.txt. Bueno, ¿cómo funciona, no? ¿Cómo es que se crea? Hasta aquí lo único que hemos visto que se crea es la referencia a los dos archivos. Hasta que no hacen uso, vean, aquí está el try y catch. No olviden, esto es importante. Ustedes deben de poner, ya cuando empiezan a manejar archivos, deben de poner try y catch. Hay otra opción que en lugar de poner el catch, ustedes pongan acá adelante un throws, ¿no? Enfrente del método. Con el throws también pueden manejar las excepciones. Pero es preferible hacer el cacheo de excepciones. A ver, se me perdió. Aquí está. El cacheo de excepciones porque ustedes pueden mandar mensajes mucho más especializados al usuario, ¿no? Al que está viendo qué cosa salió mal. Entonces, en el momento en el que ustedes empiezan a realmente a crear un flujo, aquí voy a poner en rojo este flujo de salida, este es out, el flujo de salida que se corresponde con el archivo de salida. Y el flujo de entrada lo vamos a llamar in. Pueden ponerle el nombre al objeto que ustedes gusten, pero es muy útil que ustedes manejen esto como un nombrado genérico, ¿no? Sus entradas. Aquí viene file reader. Este sí es un flujo que está hecho especialmente para conectarse a un archivo. ¿Y cómo se hace? Siempre, siempre su flujo va a estar asociado al recurso. Al recurso. Aquí vean este file reader, pues, como es un flujo de archivos, para leer archivos, entonces va a estar asociado a lo que nosotros vamos a referir como mi archivo de entrada, este que tengo acá. Este es por el que voy a empezar. Mientras que el otro, pues, va a estar asociado a el de salida, ¿sí? Los flujos, recuérdenlo, los flujos siempre se tienen que correlacionar, ya sea si es un flujo de entrada, entonces se correlaciona, en este caso, con un archivo de entrada. Y el flujo de salida se va a correlacionar con un archivo de salida, ¿OK? Pudiera llegar a ser también el caso en el que ustedes necesiten hacer un programa que maneje un mismo recurso como de entrada y salida. Eso también es posible. Bueno, vean cómo se lee este archivo. Básicamente va a leerlo por, este es como tipo carácter, los lee en enteros, en enteros. Y vean los métodos para hacer la lectura. Aquí tenemos un while. Este ciclo while tiene toda esta condición. Se va a asignar lo que sea que contenga in, que es mi archivo de entrada, con el método de lectura in, read. Es necesario que ustedes usen la lectura. Bueno, esto se va a asignar a C, que es un enter. Y lo único que dice es que mientras que esto sea diferente de menos 1, ¿qué es lo que hace? Escribe, hace la copia en out. ¿Y qué es lo que escribe en out? Pues lo que acaba de leer, ¿OK? Este ciclo while, que ni siquiera ocupa llaves porque es una sola instrucción, lo que hace es que lee carácter por carácter y escribe carácter por carácter. Lo está leyendo como si fueran enteros, pero ustedes van a ver que funciona perfectamente bien, porque estos son métodos especialmente hechos para archivos, ¿sí? Y otra cosa muy, muy importante, los flujos. Recuerden que les dije que los flujos son como mangueras. Pues las tienen que cerrar, no las deben de dejar abiertas. Digo, no pasa nada porque de todas maneras, este, Java tiene un entorno que ayuda a evitar estos problemas, pero si ustedes tienen un programa que establece comunicaciones constantemente y el programa no se cierra nunca, no se apaga nunca, entonces sí van a tener problemas, ¿no? Aquí para este ejemplo, pues, no pasa nada, pero vamos a aprender a hacer esto bien. Cada vez que ustedes ya dejan de usar algún flujo, lo cierren, ¿sí? De tal forma que los 2 flujos que ustedes ya crearon, este file reader y este file writer, cuando ya no los necesitan, los tienen que cerrar. Es como si dejaron la manguera abierta. Y esta excepción que tenemos acá abajo, IO, esta es una excepción especializada de input output. Y lo que hace es que con esta E, que es un parámetro para la excepción, háganme cuenta que lo que están diciendo es, intenta la ejecución de este código hasta acá. Y si no funciona, aquí, y si no funciona, entonces, cacha el error. ¿Cuál error? Pues, el que sea que haya ocurrido, ¿no? Aquí pudo haber ocurrido una cantidad cualquiera de errores. Entonces, esta IOException es como una excepción genérica. Y cuando hacen este E, es el objeto que sucedió de la excepción. Mandan a llamar al método de print-stack-trace. Quiere decir, imprime toda la traza del error. Los errores, ustedes van a ver, son una cosa horrorosa. En Java salen unos letreros rojos. Y les manda una secuencia. El stack-trace es una secuencia desde donde viene y hasta las últimas consecuencias del error. Eso es hacer el print-stack-trace. Entonces, vamos a ver después, yo espero que nos dé el tiempo, porque sí se está poniendo chiquito el curso para tanta cosa que hay que ver, pero cómo se especializan las excepciones. Porque las excepciones también son jerarquías de clases y ustedes las pueden detectar de manera especializada. Bueno, vamos a hacer este ejemplo, entonces, antes de que pase más tiempo, para que vean cómo van a hacerlo en su entorno. Yo, de plan, me lo voy a copiar para que no suframos nada. Bueno, aquí voy a dejar de presentar y luego me voy a cambiar a... ¿Perdón? Preguntaron. Paso por paso. El print-stack-trace, más que el paso por paso, es como la derivación de todos los errores. Voy a ver, voy a tratar de que se genere un error y vemos cómo es que está esta derivación de errores y cómo les recomiendo que los atiendan, ¿verdad? Bueno, pues... Es como el 3-root de cuando checas como que todas las IPs donde va cayendo para una conexión. Pero en errores, ¿no? Puede ser exacto como eso, pero estos son errores, errores. O sea, ¿desde dónde viene el error? No se olviden que Java está como... Todo es como jerarquías de clases. Entonces, el print-stack-trace les va a decir desde el origen de los errores hasta sus últimas consecuencias que normalmente van a ir a dar, por ejemplo, a un método main. ¿En qué parte del main, este... Que ese es como el más genérico, está sucediendo el error? Y de ahí los manda hacia atrás. O sea, ¿desde qué objeto? ¿Desde qué línea? ¿Desde qué clase? Etcétera. O sea, ese es el print-stack-trace. Ahorita vemos, a ver si... Este, les genero un error para que veamos este print-stack-trace. ¿Qué es lo que hace? ¿No? Bueno, me voy a cambiar a Eclipse para hacer este programa. Y el Eclipse... Aquí está. Bueno. Entonces, voy a hacer ahora el proyecto 16. Este es un proyecto normal. Aquí va a aparecer como que ya no estamos haciendo objetos, porque vamos a hacer varios ejemplitos que solamente vamos a usar el main, pero eventualmente, no tenga ninguna duda, regresaremos a nuestra cantidad de clases que siempre nos gusta manejar. Voy a poner aquí el proyecto 16 para tener bien clara la secuencia. Y listo. Y aquí, en el proyecto 16, voy a crear este programa, que es una clase. Le voy a poner este copia archivos, ¿no? Nada más así. Le pongo su método main y listo. Finish. Finish. Bien. Fíjense muy bien. Aquí, bueno, pues yo como ya me traje lo que ya tenía, nomás se lo pego y ya cabe. Bueno, no está así como ya cabe, pero vamos a ver cómo funciona todo lo que tengo que hacer aquí. Bueno. Primero, este es un programa stand-alone. Solamente vamos a hacer la prueba aquí directamente. Todavía no vamos a manejar todos nuestros diseños que ya tenemos. Y lo primero, para poder corregir, vean estos errores que tengo. Yo estoy usando un objeto file. Para hacer uso de este objeto file, pues tengo que importar el java.io.file, ¿sí? Recuerden que ahí es donde viene. Y el otro, el file reader, también es una clase que viene definida en java.io. Y lo mismo para el file writer, o sea, uno por uno. Por supuesto, yo podría haber incluido toda la librería, ¿no? Pero vean, la librería no es pequeña, es una mega librería. Ustedes le dan aquí, podrán ver todas las clases que existen, son muchísimas para el manejo de flujos. Flujos y más cosas que flujos, ¿no? También está el manejo de filtros, formateos, etcétera. O sea, son muchas, muchas opciones. Entonces, aquí, mejor yo lo manejo así, directamente cada una de las clases que necesito, solo lo que se necesite para cada programa, ¿OK? Bien. Y ya con eso, pues, ya quedó mi programa correcto. Fíjense, voy a hacer una cosa para que vean que el entorno no me permitiría que yo, siquiera ejecute este programa, si no pongo un try y un catch, ¿sí? He quitado especialmente el try y catch para que vean qué pasaría, ¿no? Aquí, si se fijan, cuando quité yo el try y el catch, ya exactamente en el new file reader, cuando yo intento crear un flujo hacia un archivo de entrada, pues, me dice, este, hay que arreglarlo, ¿no? Porque no se están manejando las excepciones. Y vean, tienen 2 opciones. La primera opción es usar el throws, que es lo que yo les había dicho. Y vean, cuando ustedes ponen el throws, aquí hay una buena cantidad de tipos de excepciones. Por ejemplo, que el archivo no se encontró, o una genérica que es una IOSception. Cuando yo meto la IOSception, ya se resuelve el problema. Vean, aquí con el throws, yo ya puedo trabajarlo, ¿no? Bueno, sin embargo, yo prefiero usar el try y el catch. De repente es medio enredoso y todo, pero tenemos la siguiente opción que es surround, we try y catch. Nada más que aquí, vean, cuando ustedes le dan esto, surround, ¿qué creen? Nada más agarra una línea, ¿OK? Entonces, eso no me conviene tampoco. Voy a manejarlo para toda la sección del código, sin estar haciendo esta clase de cosas. Ahí está. Voy a arreglarlo. Listo. Entonces, manejaré yo desde aquí un try. Vean, ¿qué debe de ir en el try? Pues esto, la lectura, o sea, si yo puedo abrir, desde que yo puedo abrir mi flujo de entrada, mi flujo de salida, hasta cerrarlos, ¿OK? Estos deben de ir en el try, exactamente. ¿Y qué va a ir en el catch? El catch siempre va afuera. El try, vean cómo lleva llavecitas. Cuando fuera una sola instrucción, pues ya saben, no se necesita llavecitas, pero ubiquen con toda claridad en dónde termina la llave de su try. Porque enseguida hay que poner un catch. Catch, así. Y luego hay que manejar aquí bien la clase de la excepción que ustedes quieren manejar. Esta va a ser una io, exception, y el objeto. Y con esto, pongo, vean, este es un objeto, e, punto. Y vean, hay más que solamente el print stack trace. Nosotros vamos a hacer uso de ese, pero existen más opciones. Ustedes podrían ver de qué excepción se trata. Ya veremos un ejemplo más adelante. Según el caso en el que haya incurrido, para imprimir algo más claro para el que está ejecutando el programa, ¿OK? Bueno, pues ya está. Ahora, ¿cómo lo vamos a ejecutar, no? Aquí ya hay otra serie de detalles que son muy, muy importantes. Cuando yo ya tenga mi programa bien, bien compilado, bien, este, sin errores, pues todavía no lo puedo correr, ¿verdad? Porque tengo que hacer algo. Voy a quitar este warning, porque yo no usé esta, yo usé la io, exception, que es la genérica. Con la genérica se abarca todo y listo. Bueno, pues resulta que yo necesito este archivo de canciones txt, ¿sí? Para poder ejecutar este programa. Entonces, para eso voy a usar mi blog de notas o el WordPad. Y aquí voy a poner una lista de canciones, por ejemplo. Ay, perdón, no la están viendo, ¿verdad? Aquí ya cuando uno se cambia de aplicación, ustedes ya no ven. Bueno, no es que sea así como ciencia. Una lista de canciones. Ok, bueno. Ustedes van a hacer su lista de canciones favoritas. Pueden poner las que quieran. A ver. Puras de olvido, me estoy acordando. A ver, precisamente como todo se me olvida, me estoy acordando de puras de olvido. Bueno, las que ustedes quieran, realmente aquí, este es hacer una lista, ¿no? Es para que ustedes hagan un pequeño archivo. La parte importante es que lo guarden, ¿sí? Este, asegúrense de que lo guardan, lo voy a poner aquí en cursos directamente, que lo guarden como canciones.txt. Este debe de ser un documento de texto. Entonces, para asegurarse que sea canciones.txt, bueno, el archivo, el entorno que estoy usando debe de generarme un txt. Vamos a verlo. A ver, ahora sí les voy a compartir mejor toda la pantalla, porque si no, eso debe estarse cambio y cambio de lugar. Toda la pantalla, ok. Ahí está. Ahora sí están viendo toda la pantalla. Ah, ok. Es esta, ok. Listo. Bueno, yo guardé, si están viendo, ¿verdad? Ahora sí que este es mi directorio de archivos. Vean, yo lo guardé aquí en cursos. El de canciones, aquí está. No sé si no lo alcancen a ver. Este de canciones es un documento de texto. Aquí veo yo en las propiedades, canciones, es un punto txt, ¿ok? ¿Sí están siguiendo esto? Sí, profesora. Ok. Listo. Bueno, fíjense muy bien. Yo lo que hice fue, por fuera del entorno, creo este archivo. Ahora, lo voy a copiar desde aquí de donde estoy. Le doy copiar. No lo voy a mandar al workspace por fuera. Aquí sí me voy a meter a mi entorno, ¿sí? Regreso al entorno. Y desde el entorno vean en dónde lo voy a pegar. Porque esta es una de las principales causas de los errores. Me estoy parando en la cabecera del proyecto 16. No en el source, no en el paquete, no. En la cabecera del proyecto. Aquí le voy a dar botón derecho, pegar. ¿Ok? Y vean, ahí aparece. Es un archivo txt que aparece por ahí. Este, como que asociado a nada, pero sí pertenece al proyecto. ¿Por qué es esto? Bueno, cuando ustedes van a manejar archivos desde un entorno de desarrollo, hay un directorio como contextual. Es un directorio default que maneja el proyecto. El directorio default que maneja el proyecto está directamente en la cabecera. O sea, este proyecto se llama proyecto 16. Y desde proyecto 16, ustedes pueden hacer uso exactamente de canciones txt. Si no quieren hacer eso y si lo quieren manejar desde un archivo, entonces tendrían que poner toda la ruta. Y toda la ruta es copiar todo lo que tienen desde su disco duro con todo el pad específico hasta el nombre del archivo. Entonces, eso no conviene porque el día que ustedes se llevan este proyecto a otra máquina o se lo pasen a alguien, pues quedó casado a la estructura de directorios que tiene en donde estaba la máquina. Y por si fuera poco, ni siquiera va a tener el archivo. Entonces, siempre ustedes van a empezar a ver que necesitan incluir dentro de su proyecto todo lo necesario para que los programas funcionen. Por eso lo pego aquí, canciones txt. ¿Podrían hacer una carpetita y dentro de la carpetita poner los archivos? Claro que sí. Y también lo pueden hacer de otras maneras. Pero aquí vamos a manejar esto dentro del mismo proyecto para que cuando se lo lleven vaya con todo y sus recursos. Ahora sí lo voy a ejecutar porque digamos que yo ya tengo el recurso que es mi origen de datos y ahora lo voy a copiar en salida. ¿Ok? Entonces, lo ejecuto. Y, pues, claro, ustedes yo estoy segura que no van a ver nada en su salida. Aquí no se ve nada, pero sí quiero que vean en su consola. Esta es la consola, ¿ok? La consola. Si ustedes no ven la consola, si tienen problemas para ver su consola, que digan, pues, ¿quién sabe dónde está? Aquí en el window, en el menú window, en show view, viene la opción de que aparezca la consola. Y ahí está, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, en esta consola, que no salió nada, pero sí van a alcanzar a ver el letrerito este que dice aquí, terminado. Terminado. Siempre que ejecutan ustedes un programa y aunque no tenga ningún letrerito de System Out aquí a la consola, les indica la consola que se ejecutó algo cuando dice terminado, este copia, archivo, aparece aquí que ese es el programa que ejecutaron y exactamente toda la ruta de la ejecución, ¿no? Que están viendo para que se ejecute. En particular, aquí, si se fijan, aquí van a ver un botoncito que es un cuadratito. Cuando su programa se está ejecutando, ese cuadradito está en rojo, ¿sí? Entonces, este programa ya se termina de ejecutar. Quiere decir que ya hizo la copia. Y ahora, ¿dónde voy a ir a buscar este, el que se supone que me hizo? Pues, nuevamente, me tengo que salir a mi directorio, no a donde yo puse el original, sino a donde creen. A donde les dije que se encuentran sus recursos de su proyecto. Si yo estoy usando desde un Eclipse Water Space, este proyecto 16, que tengo aquí, entonces, dentro de ese proyecto 16, ya tengo de por sí, están las canciones que fueran las que yo pegué, pero vean, aparece salida. Entonces, voy a abrir salida, vamos a ver si efectivamente tiene todo lo que yo le puse al otro. ¿Sí? Pues, ahí está. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? No, maestra. Ok, muchas gracias. Bueno, sí, ya veo. Ok, entonces, esta es una forma, yo les voy a dejar de tarea, con esta forma, que ustedes cambien esto. Por ejemplo, voy a tomar cualquier archivito de Word, no sé, estas notas de un curso, ¿no? Estas que tengo aquí, la voy a copiar. A ver, déjenme lo traigo para acá, a traer este, en estas notas de funciones, alguna cosa, algún archivo, punto doc. Vean, lo copio, igual, me voy al entorno de desarrollo, aquí, desde proyecto 16, le doy, botón derecho, pegar. Ahí está. Y, bueno, pues, este, yo creo que le voy a cambiar de nombre, porque está muy largo el toquillo, escribe todo esto. Aquí no se puede. A ver. El link. Sí. Permítanme. Ese es el problema también, que luego tenemos unas cosas muy largas, notas de funciones, sí. Ahí va. Dale, nada más que se llame notas. Lo copio, lo traigo para acá, y aquí lo pedo, ¿sale? Paste. Ahí está. Notas de O, C, X. Entonces, yo lo voy a cambiar, y yo le voy a poner aquí, que mi archivo de entrada va a ser notas, punto, D, O, C, X. ¿OK? Y voy a, que me cree uno, que se llame copia, punto, D, O, C, X. ¿Vale? Entonces, yo en esta parte, bueno, pues, ya puedo empezar a variar un poquito con los tipos de archivos, ¿no? Que voy a manejar. Aquí ya probé con un T, X, T. Voy a probar entonces con un doc X, ¿OK? Ejecuto mi programa y vamos a ver si no genera ningún error, ninguna cosa. No. Aparentemente todo salió bien. Entonces, nuevamente me voy a mi entorno de desarrollo, al directorio del workspace de mi entorno de desarrollo. Ustedes deben de tener bien identificado dónde está. En el proyecto 16, que es el que estoy haciendo aquí, y vean, tengo mi copia. ¿Ven? Y esta copia, pues, debe estar igual que las notas. No sé que tengan las notas, agarre aquí cualquiera, funciones y computabilidad. Vean, esta es notas. Ahora voy a abrir el de copia. Ya no se puede. ¿Qué será? Ah. Ah, bueno, aquí desea recuperar este documento. No, no, no quiero recuperar ni nada. Entonces, ustedes de tarea, por favor, con este programita, que ahora mismo se los mando. Aquí voy a poner arribita la tarea, así como con comentarios. Van a probar la copia, probar, copiando diferentes formatos de archivos. Van a probar con PDF, con Excel S, X, L, S. Perdón, X, L, S. No me acuerdo si lleva otra X, pero los archivos de Excel van a probar con un GIF, con uno de video, aquí les voy a poner de video y ustedes escogen alguno que sea de tipo video y con cualquier otro tipo de dibujo. Puede ser un JPEG, pero que sean documentos, videos y imágenes. Van a probarlo, ¿sale? Por favor, repitiendo el mismo procedimiento. Eso es todo lo que van a hacer. ¿Sí? Bueno. Ahora, voy a hacer el otro ejemplo que tenemos. Fíjense, me cambio para acá. Y esta es la opción, la primera opción que tenemos aquí para el manejo de archivos y flujos usando FileReader y FileWriter. ¿OK? Ahora, hay otra opción. Esta opción es un poquito más enredada, pero de una vez se las pongo. Aquí vamos a usar otro tipo de flujos. Estos ya son flujos genéricos, ¿sí? Esta clase de flujos genéricos son el FileInputStream. Igual, este es una lectura de un archivo, pero no es este como el FileReader, ¿no? Este es un FileInputStream y este es un FileOutputStream. Entonces, estos dos también, así como en el anterior que teníamos un FileReader y FileWriter, me van a permitir hacer la lectura de datos de un archivo y también me pueden permitir copiar o escribir datos en otro archivo. ¿Cómo se crea? Igual que en el otro, aquí vamos a tener la clase o el tipo, que es FileInputStream, igual un File, el New FileInputStream, el nombre del archivo. Y también vamos a tener el FileInputStream y su creación, ¿sí? Aquí, como ustedes pueden ver, el flujo ustedes ya le están incluyendo directamente el nombre del archivo que ustedes desean abrir o quieren trabajar con él. En el ejemplo completo, que este es el siguiente que vamos a hacer, vamos a trabajar con una lectura bufereada. Las lecturas bufereadas son muy, muy importantes. Esto que ven aquí, ahorita lo vamos a manejar. Nosotros tenemos un arreglo de bytes, ¿sí? Vamos a usar el tipo de datos byte para hacer uso de esta lectura. Esta es una lectura bufereada. Un bufere, así se llama el objeto, el arreglo se llama bufere, pero básicamente es un arreglo de bytes, ¿sí? Este arreglo de bytes lo que hace es que van a crear un arreglo que se va a ir llenando de datos. Un bufere, el concepto de bufere es como el de la taza del baño. Que ustedes, cuando ven que le bajan al baño, se vacía donde está el depósito de agua. Y conforme se va llenando, eso es lo mismo que un bufere. Ustedes van leyendo datos y los van metiendo en una especie de memoria, ¿no? De espacio donde están guardando su contenido en bytes, ¿sí? Después de que a ustedes ya se les llenó el bufere, ya pueden hacer un envío, que sería como el flush, ¿no? De la taza del baño. Entonces, la lectura bufereada es una lectura muy especial y muy eficiente. Que además, cuando se maneja en bytes, la transformación o los contenidos de esos archivos no deberían de tener ningún problema, ¿sí? Vean, otra cuestión muy importante es cómo se hace esta lectura. Esta lectura va a estar haciendo un ciclo do-while. Este do-while va a depender del número de bytes que se vayan a leer. El número de bytes que se van leyendo, para empezar su arreglo, ustedes lo tienen de tamaño 50. Van a ir leyendo de 50 en 50. Si su archivo de origen es muy chiquito, bueno, pues con una sola lectura ya se lee todo. Pero si su archivo de origen es muy grande, mucho más grande, entonces van a estar iterando, iterando, iterando en este ciclo hasta que hayan terminado de leer y enviar, leer y enviar, leer y enviar, leer y enviar, ¿sí? Esta forma de hacer el trabajo es lo más clásico que ustedes van a ver, parecido al streaming que nosotros vemos en internet o en las páginas, ¿no? Si ustedes se han fijado, cuando empieza, si ustedes tienen una conexión muy lenta o están 25,000 personas conectadas al mismo tiempo, pues su streaming está muy lento, ¿sí? De todas formas, aunque su streaming esté muy lento, al menos empiezan a ver algunas cosas. Quiere decir que se lee en partes. Entonces, vean, van a ir leyendo de su archivo de entrada de a 50 en 50, ¿sí? Y este System Out, este System Out que tenemos aquí, lo que va a hacer es imprimir, ¿en dónde? En la consola, ¿sí? Aquí, si se fijan, solamente estamos manejando el archivo de entrada y como salida es la consola. Entonces, vamos a ver este ejemplo para que vean cómo funciona esta lectura bufereada que va a ir leyendo de piezas en piezas desde un buffer, todo el buffer, desde la posición cero del arreglo. Recuerden que todos los arreglos empiezan en el cero, desde el byte, desde el primer byte que está en el arreglo, hasta el número de bytes que vaya a leer. Este número de bytes que vaya a leer, pues, depende del tamaño del archivo y en particular en esta pieza, pues, va a ir leyendo de 50 en 50. O sea, me llena el buffer. Si el archivo está tremendo, me lo llena, lo lee y luego otra vez vuelve a leer la siguiente parte y así continúa. Va a ir leyendo como de pedazo en pedazo y va a ir imprimiendo todo el contenido que también vaya leyendo. Mientras que, ¿cuándo va a suceder esto? Mientras que esta condición, que es el número de bytes que se están leyendo, sea igual al tamaño del buffer. Si ustedes tienen un archivo muy grande, vamos a suponer que su archivo, imaginándonos, ¿no? Su archivo es de 500 bytes para hacer una división muy sencilla, ¿sí? Pues, ¿cuántas veces lo irán a leer? 10 veces, ¿sí? Entonces, van a ir de 50 en 50. Leen de 50 en 50 hasta 10 veces. Si lo que ustedes están leyendo es igual al tamaño del buffer, quiere decir que leyeron 50, 50, 50. Pero, ¿qué tal que el archivo este, pues, tuviera 501? Al final, su buffer va a tener un solo byte. Cuando su buffer tiene un solo byte, este va a ser diferente de 50. En ese momento termina. Quiere decir que ya acabó. Inclusive, si fueran los 500, aquí tendrías un cero. El cero también es diferente de 50. Es decir que, no importa de qué tamaño sea, los va a leer de 50 a 50. Si su archivo es, vamos a suponer, de 30 bytes, pues, con una lectura, porque este es un do while, que primero hace y luego pregunta, es con una sola lectura, ya termina. ¿Sí les queda claro? Bueno. Bueno, esperemos que anden por ahí. Ahorita lo, es que yo veo la presentación. A lo mejor ustedes están viendo el, me escriben ahí en la, en donde están todos los mensajitos. Y, bueno, voy a hacer ahora este, por favor. Lo copio. Este es el siguiente ejemplo. Vamos a aprovechar lo que ya tenemos ahí. Y vemos. ¿OK? En este mismo proyecto 16, voy a crear este, se va a llamar archivo a consola, así se llama. A consola. También lleva un mail. Y listo. Este archivo a consola. Ay, a ver, creo que me traje. Voy a traer más de aquí. De aquí hasta acá. Exacto. Lo acomodo para que no esté feo, que no les quede así medio enredado. Quién sabe qué. Listo. Vean, aquí nuestras excepciones ya son de otros, pues ya estamos manejando otras. Y aquí me va a sobrar una. Exacto. Bueno, este es el archivo a consola. Ahorita voy a corregir. Estos tienen, por andar copiando. Bueno. Vean, para este archivo a consola, estamos usando solamente este flujo. File, input, string. Lo voy a importar. Viene desde la librería de Java. Java.io. Aquí aparece ya. Y es lo único que estoy usando. ¿OK? Entonces, vamos a verificar que no tenga ningún error. Aquí aparentemente, ah, nuevamente es este problema de los textos. Y habrá otro. OK. El file not found también es un tipo de excepción. Lo incluyo. Y el I.O. Exception. Vean, este manejo de excepciones que hay aquí. Nosotros tenemos esta que es especializada que se llama a file not found es no se encontró el archivo. ¿Sí? Y también el I.O. Exception, que es general, es cualquier tipo de error de el acceso a nuestro archivo. ¿Sí? Miren, lo voy a correr para que vean este error. Mi archivo TXT, pues, no existe. Yo no he puesto ninguna cosa aquí que se llame mi arch. .txt. Lo voy a ejecutar para que vean la generación del error. Y de ahí vean qué pasa cuando ustedes manejan sus errores. Vean, aquí dice no se encontró el archivo. Cayó exactamente en este primero que es el file not found. ¿Sí? Si yo no manejara este especializado y nada más voy a comentarnos aquí nada más y nada más pusiera el I.O. Exception como lo pusimos en el otro ejemplo también va a funcionar. ¿Sí? Pero la ejecución me diría eso, ¿no? Falló la lectura. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo el e punto print stack trace? Si yo pongo esto así tal cual como va fíjense es un manejo de excepción pero aquí ya viene el todo la derivación ¿sí? Todo lo que tiene mi mi error. aquí cayó en un file not found exception y esto que dice aquí es en donde el ad aquí dice file not found exception mi archivo txt el sistema no puede encontrar el archivo especificado ¿no? En donde el ad desde dónde está al abrir algo ¿no? Y luego en la que sigue al intentar abrir también aquí en una inicialización y finalmente les va a decir la línea de código en su programa principal en donde está sucediendo el error pues si ustedes le dan click aquí en la en el main para que vean en dónde está el error los va a ubicar exactamente donde está el error ¿sí? Entonces el manejo de excepciones es muy importante porque les va a permitir eso poner letreros que sean mucho más claros mucho más este inclusive en el idioma correcto para que ustedes no tengan tantas dificultades y aquí voy a poner el otro ¿no? que hubo un error falló la lectura listo entonces ya dejo mis excepciones tal cual yo puedo poner tantos catch como yo considere y que estén relacionados con el tipo de posible error que voy a tener y este y especializo ¿sí? yo pongo estos letreritos para que me salga mi información de una manera más clara ahora voy a poner para probar este último ejemplo este nuevamente notas docx que es un archivo que parece que es un poquito más grande y con ese probamos ¿ok? ese sí existe y lo que debería de salirme como este me lo va a imprimir en consola este sistema o significa que me lo escribe en consola entonces pues debe de salir aquí en en la consola lo voy a ejecutar y bueno está bien bonito ¿no? hay más o menos déjenme probar también con el de canciones txt a ver si ese sale más bonito vamos a ver bueno txt era obvio que salía ¿no? pero están mucho más fáciles de leer bueno entonces por ahora lo dejo con esto yo les voy a mandar estos dos archivos y quiero que hagan esta prueba ¿qué pasa? ¿no? probar copiando o cambiando específicamente los tipos de archivos que están manejando para ambos casos quiero que los prueben para ver ¿y qué es lo que pasa? o sea ¿qué conclusión llegan? ¿por qué? en unas ocasiones no funciona bien o funciona bien pero quién sabe qué saca y en otras ocasiones sí funciona bien ¿sale? entonces esto se les va a quedar de tarea ahorita yo les mando el proyecto 16 y también tengo pendiente subirles sus videos ¿ok? no sé si tengan alguna duda hasta aquí chavos ¿algo? ¿no? ¿todo fácil? yo pensando que estos temas iban a estar más difíciles bueno ok entonces nos vemos el viernes bueno nos escuchamos yo casi ni los veo ni los escucho pero espero que ustedes hagan todo su trabajo ¿ok? que les vaya muy bien que tengan muy buenas sí dígame dígame tengo una duda ¿qué pasa si hago otra vez el archivo? si lo modifico ¿se sobrescribe? ah claro o sea mira si quieres lo probamos rapidito aquí en el copia archivo ¿no? por ejemplo voy a cambiar al de canciones txt en canciones txt nada más que eso sí tengo que abrir exactamente el que sí tengo aquí ¿verdad? para que mi modificación pues sea este de canciones que está aquí este no es es el otro entonces voy a abrir el archivo de canciones el que está en mi workspace ¿ok? no el el original porque ese ya quedó en otra ruta que no es la ruta que está usando mi mi programa ¿ok? me tengo que ir al workspace y en este en el proyecto 16 lo modifico el de canciones txt este es el que voy a abrir y vamos a suponer que aquí le agrego otra canción ahí está ¿no? lo guardo ¿sale? entonces ejecuto este programa con esa ahí está y bueno pues ya debe de haber salido porque acuérdense que este no hice nada y ahora me voy de nuevo con mi proyecto 16 abrir el de salida ¿sí? este de salida que tenemos aquí déjenme cerrar el otro que teníamos no está vacaciones ahí está salida y este el último adiós ah no lo tiene ni la a ver déjenme permítanme un segundo ¿eh? déjenme hacer esto va a haber que estarlo borrando para que esto haga una copia canciones ah es que lo puse en copia de o doc x ese fue el problema no le cambié esto perdón déjenme lo hago de nuevo todo para aquí ahí está a ver si no le dejé el de copia archivo para que para que veas que si lo debe de estar modificando ok ahorita lo genera ok y a la hora de que lo genera aquí en salida esta otra canción por supuesto ¿no? pero voy a hacerlo voy a abrir canciones y aquí le pongo otra más lo guardo vuelvo a ejecutar el programa no lo borro mira de este no lo estoy borrando y vamos a ver que debería de sobre escribirlo ahí está y aquí abro salida y ahí está ¿ves? cuando el archivo ya existe y haces uso del file writer y estás volviéndole a poner algo este no hace un este le añadimos o le o lo abro para añadirle cosas al final no se hagan de cuenta si le van a escribir borra lo que tenía y le escribe todo de nuevo ¿sí? es muy importante tu pregunta porque quiere decir que estamos haciendo un reemplazo completo del archivo aquí no es de que le haya agregado la otra más aquí agarro todo lo que tenía canciones txt borró lo que tenía salida y le agregó lo que tenía canciones txt ¿ok? ¿y se modifica el archivo de copia? este es el archivo de copia este es el este que les abrí se llama salida salida es el que hicimos con el primer ejemplo de canciones txt y salida ¿sí? este de copia archivo estoy usando canciones txt y su copia es salida txt ¿ok? creo que se refiere a que hace rato que no se le había cambiado la salida ah es que hace rato yo le puse este que está acá perdón el de el doc x estaba la salida de uno que se llamaba copia doc x ¿quieren ver que habrá salido ¿no? es lo que me imagino no sé si eso es a lo que se refieren no se pueden abrir la tarea tiene que ver con que ustedes revisen primero qué archivos qué tipo de archivos y formatos si pueden copiar y cuáles no y aquí se hace su tarea ahorita quiero que se metan en ese problema bueno en cuanto les mande esto ¿no? esta es una forma file reader y file writer de hacer la copia ya vieron que funciona perfectamente bien para formatos en txt ¿sí? ya vieron por ahora que no funciona bien para doc x ¿ok? quiero que lo prueben para más tipos de archivo y también tendrán que llegar a una conclusión y decirme pues qué será o sea este file reader y file writer sirve para qué cosas y para qué otras no ¿ok? esa es una y la otra es aquí mismo en este otro modo que ustedes tienen un tipo de lectura bufereada ¿qué va a pasar? van a poder ver o no el contenido del archivo ¿sí? esa es la tarea o sea ya sé que este doc x no se ve bien no funciona no está correcto funcionó muy bien para el txt pero entonces ¿qué es lo que está pasando? por eso es la tarea ¿ok? vamos a revisar esta tarea o sea la revisión quiere decir que les va a preguntar cómo les fue todos van a llegar a conclusiones pero tenemos que ver que lo hayan hecho ¿sale? sí Marta gracias ok ¿alguna otra duda? bueno chicos entonces ahora sí nos vemos bueno nos escuchamos el viernes por favor hoy voy a subir la de lunes sí ando bien atrasada con sus videos pero este bueno yo me encargo de poner primero lo de las asociaciones los tipos de relaciones y luego esta que ya empezó a ponerse más con tarillitas un poquito más rebuscadas ¿ok? pero ahí vamos si tienen muchas dificultades pues me avisan por favor y vamos más despacio bueno nos vemos el viernes entonces que estén todos muy bien que les vaya muy bien cuídense mucho hasta luego profesora hasta luego bye bye hasta el viernes bye bye Y ya está.